Paco Malavé dirige y presenta Malaca Olé, patrocinado por Fravaluz y Ediciones Algorfa. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Malaca Olé, el programa más malagueño en las redes sociales. Bueno amigos, pues vamos a hacer un alto en el camino y venimos con nuestro siguiente invitado, que, bueno, a José Ramón le han dado que le mande muchos besos. Muchos besos, muchos abrazos porque me han dicho actualmente que es muy guapo. Dice, qué guapo es, digo, Dios mío, Pilar. Don Carlos Baos. Que nosotros lo conocemos porque estuvimos en una presentación de su libro. En la presentación, en lo bueno. Ha llovido. Enseguida venimos y hablamos con él y a ver qué nos cuenta. Bueno amigos, aquí estamos de regreso y como se hemos comentado, tenemos la fortuna de que nos acompaña el hombre más guapo de Málaga, según algunas, que es Carlos Baos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Vaya tela, qué presentación, ¿eh? Bueno, es que las fans son las fans, no se le puede fallar. Bueno, yo estoy súper agradecido de que Paco me abra las puertas de tu casa, por decirlo de alguna manera, aquí en la radio. Yo quería empezar diciendo, y es cierto, cuando los medios de comunicación nos citáis, pues siempre un ratito antes, para ir preparando todo lo que va a venir después. Y a mí me encanta que se haga eso porque, además, como siempre hay invitados previos, pues vas conociendo y vaya la cantidad de talento, vaya la cantidad de arte, vaya la buena fe, la solidaridad que hay en Málaga. Me encanta. Ole, ole, ole la ciudad que tenemos. La verdad es que para eso el malagueño es muy solidario con lo suyo. Hay un montón de asociaciones que, como no sé, es innumerable decirlas, pero que menos mal que existen, porque si no, yo no sé qué iba a pasar, ¿eh? Sí, sí, es cierto, es cierto. Es de agradecer que existan personas así. Bueno, Carlos Baos, que... Bueno, antes que nada, Carlos, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has estudiado? Bueno, pues yo soy malagueño. Por mi vida profesional, pues sí que he tenido que salir. He trabajado fuera de España a nivel internacional. He trabajado dentro de España y he trabajado también, mucho gracias a Dios, en mi tierra, en Málaga. Yo nací en un barrio muy humilde, en La Palma Palmilla. Y a partir de ahí, pues a los nueve años, fija la curiosidad, en el colegio, me dice mi madre un día, ay, Carlos, había karate, había fútbol, había baloncesto. Y dice mi madre, ay, a una mujer que admiro muchísimo, a mi madre y a mi padre, ay, Carlos, hay baile, un taller de baile. Y yo decía, ay, mamá, ¿baile? ¿Baile? Y me volvió a hacer la pregunta otra vez, Carlos, que hay un taller de baile. A la tercera estaba ya bailando. Estaba en el taller, empecé con la danza. Mi formación empezó con la danza, la danza flamenca. Sí, en bulería, soleá, seguiría, tango. Me metí también en lo regional. Y después sí que fui, bueno, estuve de gira por España, trabajando en teatros, en directo, con compañías muy interesantes. Y después, pues, quise seguir probando otro tipo de estilo, ¿no? El hip-hop, el jazz, el contemporáneo, el claquete. Y aún un día, pues, surgió hacer una figuración en una serie muy conocida, que es Arrayán. Y a partir de ahí dije yo, ay, qué bonito es interpretar. Y me metí en el texto, en lo textual. Empecé a leer, a recibir clases. Me parece que la formación es algo muy, muy importante para lo que hay que tener. Hagas lo que hagas. Hay que formarse. Lo innato está. El artista se nace o se crea. Pues realmente yo creo y pienso que se nace. Pero hay que desarrollarlo con el tiempo. Y entonces dije, ay, pero si yo lo que estaba haciendo también era interpretar, a través del movimiento, también interpretaba emociones, interpretaba temas, a través de una base musical. Pero también en el flamenco, las alegrías son como de jolgorio, ¿no? La soleá es algo mucho más triste. Los tientos, los tarantos. Y dije yo, buah. Y entonces empecé con la escritura, empecé a coquetear con la escritura, con las palabras. Y dije yo, qué poder más grande tiene la palabra. Y el subtexto, ¿no? La intención que lleva la palabra. Y a partir de ahí empecé a formarme como actor. Y como actor seguí haciendo cositas. Hice un tiempo también de modelo. Trabajé para campañas publicitarias. Trabajé para Calvin Klein. He trabajado para marcas de gafas como Roberto Martín. He sido modelo de, bueno, del Festival de Teatro de Málaga. Para mi tierra he hecho cosas muy interesantes que me alegran muchísimo. He estado como director, he trabajado para Diputación de Málaga, haciendo eventos. Bueno, un poquito eso ha sido la formación. Y después ya continué estudiando lo que es escritura creativa. Y bueno, sigo formándome a día de hoy. Genial. Pues hoy uno de los motivos por los que estás aquí, aparte de saber un poco más de tu vida, es tu tercer libro. Amores suspensos y otros aprobados con chuleta. Que te lo he traído, ¿eh? Te lo voy a regalar. Es la primera obra en prosa poética del actor y escritor Carlos Baos. Esto me lo manda tu editor, como no puede ser otra cosa. Tiene, si me permite usted, 156 páginas. El libro. El libro, efectivamente. Bueno, Carlos, ¿qué encontramos en este libro? Porque aquí me dicen, por ejemplo, que tu libro suscitó un interés extraordinario de sus primeros ecos de publicación en las redes sociales durante los últimos meses del 2018. Y bueno, pues, el apoyo incondicional que has tenido de un gran número de seguidores que, bueno, que te siguen y que va creciendo día a día. Pues sí, bueno, yo empecé con un libro infantil, cuando colorín colorado no es un final, que trata de, bueno, empezamos con el final del cuento clásico de Blancanieves, de Hermanos Grimm. Nosotros empezamos así, con ese final. Y llega el príncipe y la salva del hechizo. Pero Blancanieves decide no irse con él porque no lo conoce, por muy príncipe que sea. Y ahí empezamos con los valores educativos, la igualdad de género. Es una historia contada desde el punto de vista del príncipe. El príncipe se encuentra, que es un tópico, príncipe azul, se encuentra que no entiende qué está pasando en el cuento, pero si todas las princesas se rinden a los pies de sus príncipes cuando son salvadas, ¿qué ocurre aquí? Blancanieves es una mujer actual. Y entonces ahí empieza la aventura de mi príncipe. Que a día de hoy tengo que deciros que el día 8 de este mismo mes hemos estrenado el musical. Nos hemos llevado al teatro, un musical precioso, con unos valores educativos, 8 temas musicales maravillosos a través de la compañía de Fernando Hurtado, una compañía de 20 años de experiencia. Es estupenda. Pues ese fue el primer libro y a partir de ahí saqué otro que se llama Imagina y Amores Suspenso y otros aprobados con Chuleta que este ya es más para adultos. Usamos la prosa poética. La prosa poética muchas veces tiene como una confusión ¿qué es la prosa poética? Pues es un híbrido. Es una mezcla, una fusión entre lo que es una narrativa clásica y la poesía. Con la libertad, entre comillas, que nos permite la prosa poética a nivel de estructura, de rima, de estructura, que la poesía tiene una estructura específica según qué términos. La prosa poética le da una libertad o me da una libertad que en ese momento necesitaba y necesito que es tener poética. No poesía, tener poética. Mis versos o mis textos tienen poética. Y Amores Suspenso y otros aprobados con Chuleta pues surgió como con pequeños escritos, con pequeñas frases en redes sociales y a partir de ahí pues despertó un interés hasta tal punto que despertó el interés de Miguel Ángel Manani Rivas. Hombre. Y dijimos, oye, ¿y si lo hacemos? ¿y si lo editamos? Y aquí está. Es que Miguel Ángel Manani como se me dice un fuerte abrazo campeón y es que Miguel Ángel es que es un crack. Es de lo mejor. Estuve viendo, es más, una entrevista que os han hecho a los dos en 101. Me la mandó que me ha encantado por cierto porque Roberto es un pedazo de... Otro gran comunicador, otra gran persona. Sí, sí. y las que estoy buscando pero no lo encuentro. Es que Miguel Ángel Manani no te manda una sola cosa, te manda 48 cosas para que no se te olvide. Que para que no se nos olvide, José Ramón, encuentros literarios, el día... Pues el día 24 me parece, en el Colmado. No, ese es el tuyo. Ah, no, perdón, perdón, lo de... Ah, hombre, perdón. El sábado 20 de marzo a las 4 de la tarde, encuentros con Carlos Bao, con Marlon Medina, Inmaculada Díaz Cacheiro. En Estudio 33, Centro Cultural Algarly, Pintorno Galesay, de Fuenjirola. Genial. Es un sitio fantástico y yo aconsejo porque son tres genios los que se van a juntar allí y el otro genio que es el jefecillo, el boss, como yo le digo. El boss, sí. Merecerá la pena. Hombre, lo que está claro es que con Manolo Medina te ríes. Sí. La dos o tres veces que has estado aquí en el programa, pues la verdad es que casi se nos atan las lágrimas. Sí, sí, de hecho, hoy hemos tenido también esta mañana una entrevista en televisión y nada, un ratito que hemos estado y ya estábamos riendo, ¿no? Es que es un hombre con una viscómica maravillosa, muy profesional, muy buen compañero y nada, con muchas ganas de vernos este sábado con él, con Miguel Ángel y con Isma para presentar cada uno su libro y yo porque me toca el mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me dices que tu último libro es para adultos. Sí. Para mayores de 18 años o mayores de 27. Bueno, yo creo que podríamos colocarle dos rombos y ya que cada uno decida si quiere leerlo o no quiere leerlo. Bueno, Amores Suprensos y otros aprobados con chuleta es un libro donde sí que es verdad que hay ciertas experiencias en primera persona, hay experiencias a través de terceras personas que he visto, que me han dicho, que me han contado. Hay cosas que he anhelado en el amor. Yo hice un poco la metáfora de suspender o aprobar en el amor, como si fuera una asignatura. Yo he suspendido en el amor, he aprobado en el amor, he hecho chuletas en el amor, he hecho piardas también y a veces también me han sentado en un consejo escolar con el amor. Pero eso sí, lo creo clarísimo. Mal o bien, lo he vivido y lo sigo viviendo. Que es importante. Y hay una frase en mi libro que dice, es una frase muy corta, el amor es jodido. Sí. Pues imagínate sin él. La vida es sin amor. Pero aquí hablo de muchos tipos de amor, no solamente del amor hacia la pareja, hablo del amor a la musa, del amor a algo material, del amor a un recuerdo, del amor a un aquí te pillo y aquí te mato, del desamor también. Yo entiendo que mi amor se presenta a examen en traje de comedia, en camisa de escote y en pantalones tan ajustados como ajustado es un desamor. Eso sí, lo que hay que hacer es, lo que he dicho antes, vivirlo. A mí me gusta vivirlo y a veces incluso, repito, curso, en alguna boca. Te quedará re válida como había antiguamente. Y no, entonces sí, nos vamos a encontrar un poco de todo. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir ese libro? Bueno, si tenemos tiempo voy a contar algo muy curioso. El libro, cuando yo empecé a escribirlo, yo realmente escribía por necesidad mía propia de lanzar ciertos pensamientos, ciertas sensaciones. Cuando Miguel Ángel Magnani tocó a mi puerta y me ofreció crear el libro, yo tenía como la mitad del libro. Empecé a recopilar todos los escritos que había hecho y tenía la mitad del libro. Cuando me pone una fecha y me dice esto en seis meses lo tenemos que estar lanzando. Dejé de escribir. No sabía. No estaba preparado para escribir bajo demanda. Era una necesidad mía, no era una necesidad de una demanda, no era profesional. Aunque ya tenía libros, tengo libros en la calle y a nivel profesional y por supuesto quiero vivir y vivo de ello. Pero esto era como mis emociones, mis experiencias, las experiencias de otras personas, los anhelos que he tenido, digo, bajo presión. No sabía, vemos que conmigo mismo intenté buscar, si existe esa musa, intenté buscarla, bailar con ella, pero nada, solo quería bailar cuando ella tenía ganas. Hasta que sí, de por fin, entrenando, entrenando y entrenando, por eso creo que es importante remarcar que la formación es fundamental. Encontré el medio para llegar a ella en ese caso. Y entonces, pues nada, en ese plazo de seis meses teníamos ya el libro todo terminado. Pero sí que hubo un momento de catarsis a nivel profesional de decir, no sé escribir bajo una demanda. Pero bueno, solventamos y seis meses teníamos ahí el libro publicadísimo. ¿Y estás con algún otro proyecto en cierne o la musa la tienes por ahí? Pues mira, como yo a veces, como he dicho antes, también suspendo en el amor, pues he estado como un par de años, yo soy muy emocional. Estoy abriendo mucho aquí. Dije en la de esta que nos íbamos a desnudar ante un micrófono y creo que está siendo así. Totalmente. Porque no nos ve, por decir literalmente, vamos, estamos quitándonos aquí la ropa. Con la pandemia, que nos van a arrestar en breve. Bueno, que se me va, que he empezado con una cosa y con otra. No, he comentado que si estabas preparando alguna otra cosa. he estado un tiempo de parón, un tiempo de parón por temas personales y después de dos años de parón he vuelto a retomar la escritura con con mi primera novela Piel Papiro, que bueno, está ahí. He retomado también mis encuentros con el teatro y con el público a través del musical Cuando colorín colorado no es un final y a través de una obra muy bonita que estuvimos hace poco en el Teatro Cervantes que se llama Charlie de la compañía de danza Fernando Hurtado que hacemos un homenaje a Charlie Chaplin y es maravilloso. Después, bueno, pues tengo también un representante que está en Madrid y que va moviendo proyectos de televisión, de series. Hace poco terminamos la grabación en en la temporada 12 de la que se avecina y nada, viendo más proyectitos y y reanudando otra vez dándole marcha porque después de dos años como que uno que estaba amermado. Hay que empezar otra vez a quitársele las agujetas y... Pero a ti te cuesta poco pero todavía ¿qué te ha parecido la entrega de luego ya de este año? Pues diferente, peculiar y como digo, creo que Málaga tiene mucho arte, es muy resolutiva y aunque nos ponga en este caso la pandemia bastantes trabas, salimos a flote de una u otra manera a algunos les podrá gustar más pero esto es como todo o sea, el arte, la opinión está servida en bandeja de plata ya cada uno se sirve o no se sirve entonces dentro de que podría haber sido de otra manera sí dentro de también donde nos encontramos en estos momentos pues también pero yo doy un ole por haber sacado un proyecto para adelante por haberlo sacado con medios con muchos medios técnicos en este caso pero la ilusión está y el reconocimiento profesional que me parece que es algo también que al artista no lo hace el reconocimiento ni los premios que otorgan que parece que un artista recibe un premio y el caché se dobla ¿no? no es así pero una palmadita de la espalda por nuestro trabajo que es un trabajo duro sí que está muy bien entonces yo agradezco a Antonio Banderas y a todo su equipo de que lo lleve así a cabo sí porque aquí siempre hablamos de la pandemia que la verdad es que está destrozando el sector de la restauración de la hostelería los hoteles que está ahí al borde del cao técnico estamos en el cao yo por lo menos en el cao técnico pero es que también la cultura porque una persona como Antonio Banderas que encima apuesta se mete en un obrón en el Teatro Alameda y no sé qué para tener un año cerrado y mira que tiene proyectos ese hombre claro de hecho yo digo el Teatro Alameda de Antonio Banderas como puedo hablar de no sé del Teatro Cervantes de cualquier teatro y propias compañías malagueñas que a día de hoy no saben cómo renovarse o cómo reinventarse de hecho ya está el teatro casi online para que puedas entrar y ver teatro desde ahí yo hubo una cosa que dijo Antonio en los premios Max que también tenemos Málaga de escenario para muchos eventos el año pasado se llevaron a cabo los premios Max en la cual tuve la suerte de participar como artista y actué y decía en un vídeo que lanzó dice lo peor de montar un teatro es hacerlo en una pandemia y es verdad o sea vaya también el hombre con las ganas que tiene de movilizar la cultura de movilizar dentro de su parcela por supuesto yo sé que hace muchas cosas más pero hablando de la parcela más actoral más de teatro hacer este sojo llegar a competir con las creaciones de musicales como Broadway entonces me parece una apuesta que da trabajo también a los malagueños como Factoría Echegaray Factoría Echegaray es una factoría maravillosa que da mucho trabajo y que si a veces las restricciones pues no lo permite pero nada más nos da un poquito de margen ahí están empujando otra vez nuevos proyectos que lanzan cinco que he tenido la suerte también de participar en uno de ellos así que yo creo que dentro de cómo nos encontramos tenemos que seguir luchando no te quepa duda a mí me gustaría decir una cosa no sé si lo hemos comentado que este libro que nos está presentando Carlos que es fantástico está editado por ediciones Anáfora por editorial Anáfora una gran editorial que está apostando muy fuerte por autores malagueños además dice don Miguel Ángel que Carlos es muy buena gente a rabiar eso me lo acaba de mandar ahora mismo es que es un amigo desde el colegio yo creo si bueno además está con una maquetación que fue de la mano de Miguel Ángel una maquetación súper divertida dinámica después tiene unas ilustraciones de Sandra de la Cruz unas ilustraciones preciosas que nos hicieron para acompañar el texto yo que he tenido la suerte también de trabajar con ilustradores yo cuando tengo un proyecto me gusta arroparme de profesionales pero aunque yo tenga una idea para el proyecto les dejo su parcela artística y su parcela creativa y eso me parece maravilloso entonces pues cada vez que me reúno en este caso nos reunimos con Sandra o con otros compañeros a la hora de ilustrar es muy bonito cuando te dicen ilustro lo que dices o ilustro lo que no dices y digo yo y es muy bonito cuando ilustran lo que no dices porque lo que dice está pero después acompaña esta imagen que enseñaba antes acompaña el texto y a lo mejor realmente no dice nada del texto pero es un añadido al texto entonces me parece muy bonito cuando los ilustradores o la ilustradora en este caso la ilustradora decide respirar el texto cerrar los ojos y ponerse a ilustrar es que los profesionales es que hay que ser profesional en todo sí en todo yo me lo he dicho pues te lo voy a regalar lo voy a regalar para que lo veáis por supuestísimo que sí lo veremos con mucho es verdad una cosa que Miguel Ángel las maquetaciones las hace muy buenas yo en lo que a mí concierne mi tercer libro lo muestro y ahí yo he quedado encantado por ejemplo si hablas con Pepe Barriento también duele la ausencia que ha dado porque es que el libro ha quedado perfecto y con Mara Marley encantado y con Mara Marley también yo creo que es que las maquetaciones que hace muy muy buenas maquetaciones en ese aspecto es formidable es una persona muy creativa también una experiencia lleva cuatro años con talentos de Málaga con la revista importante no pero él tiene que tener ya de antes porque es que realmente las maquetaciones que hace es de una persona que tiene o que tiene mucha sensibilidad y sabe muy bien gastar lo que quiere del libro porque para mí me parece que es fantástico bueno la sensibilidad la tiene porque le ha retomado las clases de karate con lo cual tiene sensibilidad que me voy a quedar casi me voy a quedar sin editor como sigas Miguel Ángel por favor espérate que me dices dos o tres más y luego ya luego te dedicas a lo que quieras y luego ya te dedicas a esas cosas bueno Carlos si quieres añadir alguna cosa más yo darte las gracias por haber venido bueno desearte toda la suerte del mundo porque eres un tío con suerte bueno que te dure los próximos 50 años más muchas gracias me la trabaja también ojalá ojalá de hecho hay mucha gente ya ahí esperando Carlos cuando vamos a recibir cuando vamos a recibir como parte de todos yo creo que es un compromiso con la vida cuando vamos a recibir ese Goya pues no lo sé cuando lo vamos a recibir ni siquiera sé si lo vamos a recibir algún día pero que Dios me dé fuerza me dé energía para poder seguir trabajando en esto en lo que en lo que me gusta lo importante es que llegado ese día pueda venir aquí con el Goya a hablar con esta humilde radio no y vamos a ver no solamente a televisión española y a Telecinco que no se olvide de nosotros yo soy una persona que me cuesta poco lo que es modificar o sea yo soy bastante flexible y todo pero lo que sí hago en mi vida es sumar es decir que no diría cambio Telecinco estamos creciendo ya cadena por Radio Paco para nada malaca ole es un sumatorio más o sea va sumando va sumando vamos a ver qué es lo que pasa con la vida yo seguiré trabajando y por supuesto que si hay un Goya llega a ver ¿no te lo regalaré? no, no, no pero lo compartiremos un rato iremos a verte y charlamos seguro Carlos muchas gracias mucha suerte y eres un crack gracias a vosotros gracias por abrirme la puerta y gracias por lo que hacéis por más y bueno tu libro en todas las librerías se puede comprar en todas las librerías porque además Miguel Ángel Manani volvemos otra vez que me tiene que decir he venido aquí a hablar de mi libro pero al final voy a hablar de Miguel Ángel Manani es un hombre que también es muy ambicioso en el buen sentido de la palabra y si tiene que ir cambiando de distributora como ha sido el caso por apostar por sus por sus lectores para que tengan facilidad de recibir los libros entonces desde desde la página propia de Editorial Anáfora pasando por Amazon hasta centros comerciales como el corte inglés y librerías malagueñas en cualquier sitio ya se las busca Miguel Ángel para llevarte el libro a casa pues no os lo perdáis lo tenéis muy facilito amor de suspenso y otro aprobados con chuleta Editorial Anáfora entráis donde pone nuestros libros buscáis el libro le dais y de verdad porque yo pedí un libro mío para ver cuánto tardaba y en menos en 24 horas lo tenía en casa así que si es que me lo trajo personalmente yo lo pedí a nombre de mi mujer para que no me conociera pero el cabroncete lo supo le llevé el otro día a tu mujer una se enteró claro no se le puede engañar hasta la próxima Carlos hasta la próxima José Ramón alguna cosa más pues nada más don Francisco nos vemos aquí otra vez el martes que viene el martes que viene que solo haremos un programa porque el jueves yo me voy a ver la presentación de dos escritores amigos míos uno que eres tú José Ramón que lo presentamos el jueves el jueves que viene pues nada el jueves en el colmado nos vemos allí a presentar duele la ausencia y memoria de una lesbiana eso es allí estaremos al pie del cañón allí nos tomaremos una cova cola sí señor y lo pagará el señor editor que es más apañado que nada siempre lo ha pagado ya es todo me tomaré medio bueno amigos muchas gracias por escucharnos gracias por estar ahí la semana que viene nos intentaremos traer lo mejorcito de Mara como siempre y cada día nos sorprende más la gente yo me lo he pasado muy bien cuando la noche ha llegado guff the Mirna y la noche la noche y la noche es muy y la noche la noche la noche de la noche me no No, no, no. If the sky that we look upon Should tumble and fall And the mountains Should crumble to the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Don't stand by me So darling, darling Stand by me Oh, won't you stand Stand by me Oh, won't you stand now Stand by me Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, won't you stand Stand by me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!